La Policía Nacional arrestó dos supuestos delincuentes, que son señalados como los responsables de la muerte del nombrado Francisco Alberto Tavares García y del asalto que fue objeto a una tienda de celulares en Juan López de Moca. Los detenidos son Gabriel Rodríguez Díaz y David Antonio Pérez Diloné, quienes fueron identificados por la viuda del hoyosizo. Estos elementos estaban siendo buscados por un prontuario de hechos delictivos, en el cual se incluye el asalto perpetrado a la tienda de celulares en Juan López, Moca. Ambos se encuentran detenidos en el destacamento policial de la ciudad para los fines correspondientes. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.